Por consejo de su esposa, Julio César Chávez J.R., demandará a prostitutas de Las Vegas por violación y abuso sexual. La decisión fue hecha después de que apareciera el vídeo que se hiciera viral el día de ayer, donde Chávez J.R. Aparece siendo acariciado por varias mujeres, ya que el hijo de la leyenda dice no recordar nada de eso y que si no fuera por el vídeo, jamás hubiera sabido que cuatro mujeres estaban aprovechándose de él. En entrevista para SBN, Frida clarificó lo ocurrido, pues defiende a su marido y dice que las cosas no sucedieron como lo muestran las grabaciones que fueron filtradas. Luego de que se le pasaron las copas al pugilista, fue engañado, le robaron el celular, un cheque millonario y su reloj de unos 40 mil pesos, mencionó la mujer. La pareja explicó que esas mujeres estaban en el bar, las subieron y lo grabaron, Julio César, se acordaba pero no me decía nada porque sabía que me iba a enojar. Además del cargo de violación, también agregó, detención ilegal contra su voluntad y perjuicios físicos, ya que dice haber sido drogado por ellas para hacerlo perder el conocimiento y poder ser abusado fácilmente. También sopesa la posibilidad de demandar a sus amigos presentes que no hicieron nada por ayudarlo ya que no llamaron a las autoridades y se limitaron a grabar lo acontecido, aunque la demanda no ha sido presentada. Julio dice que la presentará después de regresar de unas vacaciones por Europa donde llevará a su esposa, para así poder olvidar el trago amargo que sufrió.